¿Qué es lo que trabajamos en la Secretaría de Desarrollo Económico? Es porque casi el 95% son los que atienden el programa de microcréditos, que es un programa muy exitoso que hemos expandido en los 39 municipios del Estado y en el cual toda aquella persona y sobre todo las mujeres que son bien emprendedoras que han querido iniciar su propio negocio, su propia actividad económica, los hemos apoyado con un microcrédito que va escalonado en diferentes montos económicos y conforme van cumpliendo ellos van haciendo crecer su negocio. Lo más importante de este programa, que para mí ha sido un programa estrella, es que la mujer le damos un, como dice el tema y es un recurso que usa mucho los institutos de la mujer, el empoderamiento de la mujer, es hablar solamente de que la mujer también tiene capacidad de generar su economía a la par de la pareja con la que está viviendo o su esposo con el que está viviendo o inclusive las madres solteras y en ese sentido ellas recobran una autoestima muy fuerte y a los hijos eso repercute en una seguridad y aparte involucrarlos en una actividad que es de lo más honrosa posible, que es la cultura del esfuerzo. Entonces yo creo que este programa ha sido muy atinado y lo hemos apoyado bastante bien, hemos dispersado en estos cinco años más de 21 millones de pesos en estos microcréditos que son revolventes y nos dan la oportunidad de seguirle prestando a más gente conforme la gente va pagando.